Este jueves estará con nosotros en vivo en el estudio de Ana Paola Y tocamos las fibras más sensibles de Ariel Miramontes, tienes que verlo Es jueves de Blumenan, las estrellas intercambian parejas, un hecho insólito ¿Cuál de ellas nos dará sorpresa y obtendrá dos puntos extra? 9 de la mañana, porque hoy lo haces tú Porque hoy, hoy, no tienes que preocuparte